Argamasilla de Alba dedica hoy su Feria de Día a Eurovisión. Nueve peñas participan en el concurso. Vamos a conocer a la primera de ellas. Venga, Pablo, que te ayudo, que te faltan botones por aquí. No, no, si es que esto va así. ¿Cómo que va así? ¿Pecho lobo? Vamos ese de todo. ¿Para qué nos estamos preparando? Nos estamos preparando para allá, para la final, para el último día de peñas, que es el concurso de baile. El lunes empezamos con todas las pruebas de las peñas. La Feria de Día es un puntazo. Está el vermú a tope. ¿Cuánto tiempo habéis necesitado ensayar? Dos semanas. ¿Quién eres? Pues soy Elena Pastarizú y vengo de Grecia del Mar Negro. Enrique, ¿dónde has encontrado esos tacones? Pues de una compañera que me los ha dejado. Pero lo bueno es que llevo cuatro números menos. ¿Cuatro números menos? Sí, van los pies así. Estamos presenciando el último ensayo antes del gran concurso. ¿Promete sorpresas? La verdad es que sí. ¡Pues ánimo! ¡Vámonos! Máxima expectación en la glorieta. Comienza la gran gala. Demos una vuelta por el mapa eurovisivo de Arcamasilla de Alba. ¿Quiénes sois? Somos la peña de los risitas y hemos representado a Ucrania en el festival de Eurovisión de 2007. Trabajo, mucho trabajo. El que habéis tenido que dedicar a estos disfraces. ¿Cómo los habéis hecho? Pues esto es una bata a la que le hemos puesto papel al balc. Bueno, me encanta lo de la cabeza. Es súper molón. Ni la pedroche noche vieja lleva esto, ¿eh? ¿Y tú te has pintado entero? ¿Entero? ¡Entero, entero! ¿Entero? ¿La espalda también? La espalda va a tatuar de verdad, pero sí. ¡Uy! Parece que aquí hace mucho calor, ¿no? ¡Fuego! ¿Ha sido difícil la coreografía? Ah, tiene mucha hora detrás de trabajo, pero sí, yo creo que ha merecido la pena. La acera pega los pelos. Si hay que arrancar los asientos de una furgoneta vieja para la actuación, pues se arrancan. ¿De dónde venís vosotros? ¡De Inglaterra! ¡De Inglaterra! ¿Tú eres? ¿Tú eres Conchita? Austríaca, sí, soy Conchita. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué está pasando? Porque se nos ha infiltrado. ¿Qué peña sois vosotros? Los más buscados. Llevamos diez años. ¿Tú eres nuestra figura española? Sí, Kilicuatre. La playa de Argamasilla se caracteriza por el concurso de peñas y por el vermouth. Concentrar en la glorieta a tanta gente joven es lo que más nos gusta. ¿Muy participativos aquí en Argamasilla? Sí, la verdad que sí. Mira, esto hace diez años que había tres peñas y mira, este año hay nueve. Cada vez hay más y se afunda más. Mucho sentido del humor y muchas ganas de pasarlo bien. A reírnos y a pasándolo bien. ¿Qué le ha pasado? El coche de choque y venga choque para acá, venga choque para allá. ¿Es el día también, aparte de Eurovisión, el día de qué? De la merendera. ¿Y eso en qué consiste? Pues entre la comida hecha de casa. Nosotros la hemos hecho aquí, ¿eh? Hemos hecho patatas fritas con pimiento, ajitos, huevos fritos, todo. ¿Dónde está esa comida? En el cortijo, en mi casa. Pues es la cocinilla siempre de la casa campo. Tenemos el pollo con su saca, la mesa camilla que no falte por si tienen frío el braserece. Y algo tendrá la abuela ahí escondido, mira, mira. A ver, a ver, a ver. El bizcocho manchego. Y así despiden la feria hasta el año que viene. Viva la gamasilla de Alba, la más bonita del mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!